Me tienes que hacer las zapatillas, mira cómo es. Vale, pasa dando. Si se chupa, a lo mejor. Son ahorrativos hasta en eso, hasta en las velas. Aquí son ahorrativos hasta en las velas. Las velas. Acera. Sí, pero aquí no lo corro a miel. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Mamá! 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 Amén. 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 Hola. Amén. 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 Amén.